Buenas tardes, ¿cómo estamos? Mi nombre es Julio Roldós, estoy aquí en la conferencia de Mautic por primera vez, la verdad es que estoy muy ilusionado, espero que la presentación que tengo para vosotros esta tarde sea de interés, entiendo que es una información que viene, digamos, desde el punto de vista del usuario, es importante que tengáis en cuenta eso. A medida que vayáis viendo las sesiones que tenemos preparadas en, digamos, en el track de español de todo lo que es el Congreso, iréis viendo que iremos, digamos, de menos a más en cuanto a la parte de usuario, ¿verdad? ¿Cuál es la idea? Bueno, pues en principio de lo que vamos a hablar es de la migración desde otros sistemas de email marketing a Mautic. Principalmente esto viene, digamos, de muchos años, yo me dedico al tema de la informática desde el año 90 aproximadamente. Les voy contando un poquito, desde el año 90 me dedico al tema de informática y bueno, la idea que tenemos aquí es mostrarles un poquito la evolución que ha ido teniendo todo. Es verdad que desde un principio, yo en informática no me dedicaba 100% al email marketing ni a la automatización porque estamos hablando de hace muchos años, las herramientas eran otras, era completamente diferente todo, ¿no? Pero bueno, la verdad es que ha ido evolucionando todo un poquito, entonces yo quería comentarles un poquito cómo empieza todo, porque realmente todo empieza desde el momento que yo decido volver a actualizarme en cuanto a todas las herramientas que se utilizan en lo que es email marketing, ¿no? Marketing, automatización de marketing. Cuando yo hablo de email marketing, en realidad estoy hablando de sistemas de email marketing automatizado con embudos de venta, un poco todo, ¿no? Lo que pasa es que evidentemente, si bien los embudos de venta existen de años inmemoriales, hoy ya tenemos una imagen más digital, digamos, de lo que es el embudo de venta, pero el propio embudo de venta estaremos de acuerdo que lo podemos encontrar hasta en la cola del supermercado, ¿no? Entonces, bueno, yo me encuentro con la situación en la que tengo que empezar a actualizar todo, toda la información relacionada al email marketing, hay un montón de software as a service que se están utilizando en la actualidad y yo, bueno, he decidido ponerme a estudiarlo hace ya, hace mucho tiempo y a ponerme un poco al día y ver cómo ha cambiado y cómo ha evolucionado todo. Entonces, me decido, bueno, a ir estudiando las distintas alternativas de software as a service que hay en el mercado para toda la parte de embudos de ventas y email marketing automatizado, ver cómo poder interconectar estas herramientas con CRM, CMS y otro tipo de plataformas, básicamente, básicamente porque en muchos casos los clientes nos van a pedir que sus datos vayan a un lado, vayan a otro, hagan una cosa, hagan otra. Por otro lado, tener siempre la seguridad de que se está cumpliendo con la ley de protección de datos, ¿no? Por eso también era importante ver las distintas herramientas si cumplían con todo el tema de normativa, básicamente porque, por si no lo saben, por ejemplo, en la ley de protección de datos, yo no puedo estar alojando los datos de mis clientes en un servidor de Estados Unidos, por ejemplo, o no debería. Entonces, bueno, teniendo un poco cuidado con todo ese tema de cosas, ¿no? Y por otro lado, por supuesto, el tema de los costes, ¿no? Por supuesto que el tema de los costes era súper importante. Estoy teniendo algún problema con la presentación. Esto de duplicar las pantallas se me ha liado un poco la cosa, pero bueno. ¿Cómo comienza todo? Empieza básicamente estudiando las diferentes alternativas que puede haber en el mercado, que hay un montón, como podéis ver. Hay muchísimas herramientas que se pueden utilizar para el tema de email marketing automatizado. Y, bueno, yo decido mirar un poco cada una de ellas, viendo qué posibilidades tiene, qué me ofrecen, qué prestaciones me ofrecen a la hora de, digamos, de utilizar cada una de ellas. Ver también el tema precios, porque una de las primeras cosas que yo detecto, por ejemplo, es la escalabilidad. Me doy cuenta que, por ejemplo, hay herramientas que de repente son súper atractivas en cuanto a precio y a prestaciones, pero que tienen un nivel de precio bajo. Sí, mi nivel de cantidad de contactos es bajo. Pero en cuanto, afortunadamente, me vaya bien y ese nivel de volumen de contactos empieza a subir, la factura se empieza a disparar. Y entonces eso es, evidentemente, lo primero que uno empieza a mirar, ¿no? Bueno, vamos a estudiar un poco todo, a trabajar un poco todo lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues directamente, luego de estudiar todo el mercado, decido quedarme finalmente con dos herramientas, que son las que empiezo utilizando, que son MailChimp y ActiCampaign. ¿Por qué? Bueno, principalmente porque son prácticas de usar, fáciles de utilizar. Cualquier usuario con un conocimiento básico puede hacer cosas ahí. Y además, la curva de aprendizaje no es realmente alta. Y porque también el nivel de precios estaba un poco en lo que yo estaba buscando. Y además, consigo también interactuar o interconectar con diferentes herramientas estas herramientas de email marketing automatizado con lo que me estaban pidiendo los clientes o las diferentes posibles demandas que podía tener. Porque de repente, si bien no las podía tener de antes, sí que sabía que las iba a tener luego, ¿vale? Entonces, bueno, la idea era, bueno, si voy a seleccionar esta herramienta, ¿qué voy a poder hacer con ella? ¿Qué es todo lo que voy a poder hacer con ella? ¿Voy a poder hacer esto, esto? Bueno, entonces, ir mirando un poquito con todo aquello que se puede interconectar para que de esa manera, bueno, lo pudiéramos conectar, básicamente, ¿no? Por supuesto, también el tema, como decíamos, la ley de protección de datos, que se cumpliera todo. Últimamente, está muy estricto. Vamos a decir, no es que el tema esté complicado, porque es tan fácil como cumplir con lo que se nos pide. Pero hay que saber exactamente lo que se nos pide, porque lo que no vale es decir que no sabía. Desafortunadamente, mucha gente se han recibido las famosas cartas con las sanciones y tal y cual porque no sabían. Entonces, bueno, me he intentado preocupar por averiguar todo lo posible para intentar averiguar y que no se me escapara ningún detalle a la hora de seleccionar, ¿no? Y, por supuesto, bueno, los costes, los costes fundamentales. Y esto, al final, como conclusión, digamos, de todo ese análisis que voy haciendo durante un tiempo, al final decido que, bueno, vale, voy a elegir una herramienta y voy a empezar a trabajar con ella. ¿El motivo de por qué todo esto? Básicamente porque hoy por hoy, evidentemente, hay que automatizar procesos, hay que optimizar tiempo y hay que optimizar recursos. Ya no se trabaja como se trabajaba en el 90 ni en el 2000. Por lo tanto, hay que actualizarse. Me doy cuenta también que muchas empresas, por no utilizar tecnologías de punta o, digamos, que se están utilizando hoy por hoy, por quedarse un poco en el tiempo, van quedando medio desfasadas en muchos aspectos en el mercado, básicamente en el tema online, ¿no? Y lo bueno de tener un software as a service era que era rápido, que era una cosa que yo podía, básicamente, elegir una herramienta, configurarla y arrancar ya a trabajar. Y eso era lo que realmente buscaba y por eso, al final, empiezo con una combinación muy buena, para mí, muy buena, de dos herramientas muy potentes que son ClickFunnels y ActiveCampaign. ClickFunnels y ActiveCampaign cumplían un poco los requerimientos de lo que yo en ese momento buscaba. Básicamente, digamos que en ese momento yo podía decir que el mismo día que arrancaba con ActiveCampaign y con ClickFunnels, si trabajaba bien y tenía todo preparado y estructurado, quizá el mismo día o al día siguiente podía estar lanzando ya una campaña. Si tenía todo configurado, evidentemente, ¿no? Pero se supone que, bueno, que las herramientas me daban esa facilidad. Y efectivamente, efectivamente, no puedo hablar mal de ninguna de las dos herramientas porque realmente son muy buenas. ClickFunnels es de un monstruo del marketing que es Russell Branson. Y ActiveCampaign es una herramienta que usa muchísima gente, que es una referencia para mucha gente y que tiene algunos aspectos específicos que me gustaron más que MailChimp. Por ejemplo, la posibilidad de usar más de una lista que en la versión mínima de MailChimp, por lo menos cuando yo arranqué, no se podía. Entonces, ya no me interesaba. Entonces, básicamente, arranco yo con este paquete, digamos, a trabajar en lo que es generación de embudos de venta, campañas online y automatización de email marketing. Captación de leads, etcétera, etcétera, etcétera. Problema. Problema, el costo. Básicamente, ClickFunnels más ActiveCampaign en sus dos perfiles mínimos, o sea, con los dos mínimos paquetes que puedo trabajar con el mínimo de 500 contactos, son 1.350 euros al año mínimo de coste fijo que voy a tener, ¿vale? Pero es que además, si yo eso lo incrementara a 5.000 contactos, se me va a más de 2.000 euros al año solo de instalación. ¿Qué sucede? Claro, es verdad, por ejemplo, que, ah, bueno, pero si tienes el ClickFunnels te puede servir para un montón de clientes. Sí, es verdad, pero cuando estoy arrancando, que desafortunadamente no tengo una bolsa gigante de clientes, voy arrancando, tengo un coste inicial alto, que es un coste que evidentemente tengo que trasladar de alguna manera al cliente. Y eso al final lo que está haciendo es que el precio del que yo pueda vender el servicio tenga que sacrificar parte de mis ganancias para poder pagar los costes fijos o directamente subir el precio, lo que me hace quedar un poco fuera del mercado, ¿no? Solución que he encontrado luego de rascar, buscar por todos lados absolutamente, bueno, luego de mucho buscar, di con una solución que era la combinación de WordPress con Mailster, que Mailster es un plugin de WordPress, ¿vale? Pero al final, una solución integral en software libre, una solución integral en software libre que además, por otro lado, me lleva a que, primero, tengo mucho más control porque realmente al tener el WordPress, digamos, en un servidor X que puede ser un hosting compartido, o sea, hay un montón de alternativas y después podríamos discutir cuál es la mejor, cuál es la peor, pero fuera como fuera, yo ya no tengo esos costes de tanto dinero, o estamos hablando de que por menos de 180 euros al año, yo puedo tener mi instalación de software libre para embudos de venta e email marketing automatizado, ¿vale? Y con muy buenos resultados. ¿Qué pasa? ¿Qué me da eso? Mucho más competitividad en cuanto a precios, mucho menos costos fijos, lo que implica, en cierta forma, cuando uno está arrancando en menos riesgo, y bueno, finalmente, una herramienta que en cierta manera depende también de mí, ¿no? O sea, desde el momento que yo decido que voy a utilizar una combinación de WordPress con sus plugins, con su instalación completa y tal, al final, ¿qué consigo con esto? Consigo que los datos los controlo yo, por ejemplo, ¿vale? Que es un detalle súper interesante. Los datos ya no están en un servidor de Apti, Campaign, no sé dónde. Están en el servidor que yo tengo contratado. Que puede ser un servidor que gestiono yo, que puede ser un servidor que gestiona un proveedor de servicios, pero yo, por ejemplo, sé que ese proveedor de servicios, si lo elijo, está en España. Por ejemplo, bueno, Europa. Pues eso ya a mí me alcanza para tener esa tranquilidad en cuanto al tema de la protección de los datos y tal y cual. Por lo tanto, es completamente diferente, ¿vale? Porque tengo mi estructura ahí. Principal cosa, por ejemplo, que yo me encontré cuando decido migrar, cuando yo decido migrar de Apti, Campaign y ClickFunnels a WordPress, Evidentemente, WordPress no lo tuve de lunes al martes, tuve que configurarlo, prepararlo. No es que me llevo tres meses, pero claro, lleva un poquito más de tiempo, ¿vale? ¿Y con qué me encuentro? Que toda la lógica que yo tenía montada en Apti, Campaign, por ejemplo, me refiero al tema de correos electrónicos, Automatizaciones, condiciones, que si pasa esto, entonces qué pasa aquello, etcétera, etcétera. Como ya sabréis, no la podía exportar. Solo podía sacar un CSV con mis datos, que tenía ahí de los contactos con sus etiquetas, pero punto, se acabó. Todo lo demás lo perdía. Por lo tanto, el trabajo de todas las automatizaciones que tenía montado ahí, va a la basura. ¿Qué tuve que hacer? Bueno, montar eso en mi nueva instalación. Evidentemente, monto todo en mi nueva instalación. Ya depende de mí, hago las automatizaciones, hago los embús, hago todo, preparo la lista, los correos, los correos, el doble opt-in para asegurarme que cumplo con la ley de protección de datos, de que no estoy usando correos basura, de que la gente me está confirmando el correo, de que está aceptando mis condiciones. Cuando estoy cumpliendo con todo y lo controlo yo, creedme que la sensación es completamente diferente. De repente es un poco extremo decirlo, pero por primera vez me siento dueño de mi negocio. Los datos y esas cosas las tengo yo, son mías. Y bueno, me pongo a trabajar, me pongo a trabajar con ello, con clientes. Empiezo a hacer mis campañas, en mi instalación de WordPress, fantásticamente bien. Pero me doy cuenta a medida que voy avanzando, que bueno, que podía ser lo mismo que hacía en AptiCampaign con el perfil mínimo que yo tenía porque era lo que necesitaba. Sé también que con AptiCampaign, si yo hubiese contratado niveles más altos, tendría otras prestaciones, pero eran unos costos que yo no me podía permitir, ni justificaba porque todavía no tenía esa cantidad de datos, ni tenía ningún sentido. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que me doy cuenta de que quiero más, quiero más porque estoy dándole buenos informes a los clientes, le estoy dando buena información, empiezo a conseguir información de métricas y cosas que me da Mailster, y la verdad es que me gustaron. Pero yo necesitaba dar un paso más. Necesitaba tener más control, tener más control. Y además ya tengo un amigo que además ya me había metido el gusanito, y al final, luego de prepararme y estar seguro de que iba a dar el paso, de tener controlada mi instalación de WordPress y saber perfectamente cómo iba Mailster, cómo iba a hacer mis backups, cómo absolutamente todo. Entonces, llega el momento en el que, bueno, tengo que tomar una decisión. Y la decisión no fue otra que una optimización de mi instalación. La optimización definitiva. Voy a usar una combinación de WordPress con Mautic. El presupuesto en el que me mantengo anda en el mismo entorno. Aproximadamente menos de 180 euros al año, y estoy poniendo menos de 180 euros al año, y ahí estoy contando con servidor, cuenta de correo, todo lo que necesitaba para tener mi instalación. Absolutamente todas las herramientas. De cualquier manera, ya les digo que la sesión que viene después es justamente... Ahí les pongo el titulito para que lo veáis. Justamente trata un poco de eso, ¿no? Es interesante que lo veáis porque es muy completo. Y además habla un poco de todo, más en profundidad, de lo que yo les estoy introduciendo un poco ahora. Pero al final, ¿de qué se trata? De que yo, con mi instalación optimizada de WordPress, combinándola con el uso de Mautic, consigo que el seguimiento que tengo de toda la información sea completamente diferente. Completamente diferente. Paso a tener un montón de información en la mano que me da un control mucho más completo de todo. puedo darle al cliente mucho más información. La lectura del comportamiento del cliente cuando recibe un correo, si hace clic en un vínculo, si se descarga un activo... En fin, es completamente diferente. Y no solamente eso. A tal punto llega la potencia que incluso Mautic incluso me dice que sepas que aquí hay X cantidad de personas que no sabemos quiénes son. Sabemos lo que están haciendo. No me muestran la IP porque por protección de datos no me pueden mostrar la IP. Pero Mautic ya sabe que están ahí. ¿Vale? Mautic sabe que están ahí. En el momento que cualquiera de ellos se registre, Mautic sabe perfectamente los comportamientos previos que han tenido. Y ya estoy arrancando con un montón de información que de la otra manera no tenía. ¿Vale? No tenía absolutamente nada. Entonces, bueno, pasamos a comparar. Pasamos a comparar entonces qué era lo que tenía al principio. ¿Vale? ActiveCampaign, Meister y Mautic. En cuanto al límite de usuarios, bueno, pues, en ActiveCampaign, el plan mínimo que yo tenía contratado era el mínimo de todos, que eran 500. Entonces, el Meister, yo pongo sin límite. Evidentemente, yo a un WordPress no le puedo tirar 100 millones de contactos porque muy probablemente tenga problemas. Pero a Mautic tampoco. O sea, pero lo que pasa es que no tiene absolutamente nada que ver. Si le tiro 20, 30, 50 mil contactos, el Mautic lo va a aguantar perfectamente. Meister, de repente, no. ¿Vale? Pero no son 500. No hay una limitación de 500. ¿Alojamiento de los datos? Bueno, pues, en el caso de ActiveCampaign, los tiene ActiveCampaign. Y en tanto en Meister o en Mautic, pues, los datos son míos y los tengo yo en el servidor que yo tenga. Evidentemente, si yo tomo las precauciones correspondientes, ese servidor estará donde tiene que estar. Por ejemplo, en mi caso, en la Comunidad Europea. LeadScoring. Bueno, ActiveCampaign, por lo menos en la versión que yo utilizaba, no me lo permitía. Meister tampoco. Y Mautic, por supuesto que sí. Mautic hace LeadScoring y lo hace perfectamente bien, condicionado a cualquier tipo de acción. Si abre un correo, si entra en una campaña, si no abre un correo. De hecho, puedo sumarle, puedo restarle puntos. Realmente es súper completo y es muy, muy, muy potente. A la hora de hacer campañas, para tomar decisiones y tal, la verdad que está muy, muy bien. La parte de segmentación, bueno, por etiquetas y listas en el caso de ActiveCampaign. También con listas en Mautic, aunque también había algunas cosas con etiquetas. Bueno, pero básicamente, digamos que ActiveCampaign y Mautic estaban parejos en Mautic, segmentos y etiquetas. Básicamente, segmentos y etiquetas es con lo que más trabajo en Mautic. Y es muy, muy, muy potente, muy potente. Editor de mails, sí, los tres tienen editor de mails, ¿vale? Los tres tienen editor de mails. Me animaría a decir que incluso, de repente, el de ActiveCampaign quizá era más amigable en cuanto al uso. Pero realmente, cuando empiezas a trabajar con Mautic y con Mautic, ya te acostumbras. Y realmente justifica la pequeña diferencia en cuanto a dificultad, porque los resultados son abismales. No tienen absolutamente nada que ver. Mapa de automatizaciones. Bueno, sí, ActiveCampaign tenía toda la condicionante cuando hacía un correo, que hacía, que dejaba de hacer, etc. Mester no lo tiene. Mester tiene una pequeña automatización a nivel de cada correo, de un autorrespondedor. Yo puedo condicionar en base al resultado si abrió un correo, si no. Hay ciertas condiciones, pero son muy limitadas. Y Mautic, la potencia que tiene es total y absoluta. O sea, no puedo hacer un montón de cosas. Los mapas de las automatizaciones o los famosos árboles que se montan con Mautic pueden ser muy grandes. Un amigo que fue el que me enseñó siempre nos comenta, no hagáis árboles enormes. Es mejor hacer pequeños motorcitos que hagan cosas. Y yo comparto completamente con eso. Después, el seguimiento de leads no identificado no existe, salvo en Mautic. El marketing por SMS no existe, salvo en Mautic. El contenido dinámico no existe, ni en ActiveCampaign, ni en Mester y en Mautic. Es espectacular, imaginaos. Y aquí voy a poner de ejemplo un vídeo de Joey Keller que os recomiendo en su canal de Marketing Automation. Está y está muy bueno. Que muestra el contenido dinámico en un videoclub, por ejemplo. Entonces, dependiendo de si al cliente del videoclub le gustaba las películas de terror, ciencia ficción o de amor, le mandaba un correo y le mostraba el contenido que el cliente estaba esperando ver o lo que le gustaba. Entonces, el contenido dinámico, la potencia es total, ¿no? O sea, imaginaos una campaña de ese tipo, la potencia que puede llegar a tener. Generador de campañas, bueno, ni ActiveCampaign ni Mester. Las campañas se pueden generar en Mautic y se puede hacer cualquier cosa. Absolutamente, bueno, vamos a no decir cualquier cosa porque siempre aparece un pero, pero la capacidad es enorme, enormemente grande, ¿vale? El retargeting, bueno, yo en ActiveCampaign nunca he conseguido hacer un retargeting. Realmente no lo he conseguido. Si se puede, nunca fui capaz. El Mester sí que a nivel de correo tiene opciones de hacer retargeting y yo ya ahí noté una diferencia. Pero además noté una diferencia y tengo además la experiencia de un cliente concretamente con el que he utilizado las tres herramientas. Y es que el cliente ha notado la diferencia. Ha notado la diferencia porque, claro, el poder mandarle un correo a una persona diciéndole, te mandé un correo ayer y sé que no lo has abierto, por ejemplo, anímate que tienes una cosa que te va a interesar. En ActiveCampaign yo no encontré la forma de hacerlo. Meister lo permite y Mautic, por supuesto que sí, y además con muchísima más potencia, ¿no? O sea, muchísima más potencia. Entonces, este... Y además el retargeting es súper importante, ¿no? Es una cosa que realmente vale mucho la pena tener en cuenta y utilizarlo. Aquí, por ejemplo, vais a poder ver un... Es un poco pequeño de repente, pero bueno, básicamente lo que os quiero mostrar es que esto es un... En un correo de Mailster, en un envío de correo masivo a una lista, digamos así, de Mailster. Mailster, cuando termina la lista, bueno, o a medida que se está ejecutando, me va mostrando. Me va mostrando los diferentes datos específicos de esa campaña, digamos así, que se está mandando. Por ejemplo, cuántos clics se han hecho. Porque, por ejemplo, si el mail, por ejemplo, tiene 7 vínculos y un botón, Mailster me va a decir qué porcentaje o cuántos clics se han hecho en cada vínculo o en el botón separadamente. Y me dirá, en el botón se ha hecho un 80% de clics, en el de suscribirse 0%, en el de la página web en 2%, en fin, lo que sea. Después me dice en qué dispositivo se ha abierto ese correo que ya han mandado y una geolocalización de dónde se ha recibido ese correo, ¿vale? Las campañas de Mautic, como veis, esto es un ejemplo que saqué de, es una foto que saqué, no es una campaña mía, es una foto que yo saqué de internet de un árbol de Mautic, básicamente. Y bueno, realmente es muy potente. A mí me gustaría que, si lo están pensando, toméis esa decisión de hacerlo, porque realmente tiene mucha fuerza. Las posibilidades de hacer cosas en Mautic son muy grandes y creo que realmente vale la pena vivir, digamos, esa curva de aprendizaje, porque es súper interesante. Aquí tenemos, por ejemplo, el secreto para mí de lo que es, cómo funciona Mautic. Mautic funciona con decisiones, acciones y condiciones. O me animaría a decir que han pensado prácticamente en todo, no se les ha escapado casi nada. Hay un montón de variables, además dependiendo de lo que haga antes y lo que haga después. O sea, realmente es muy potente. Creerme que cuando hablo de la potencia de Mautic en cuanto a la parte de campañas, yo, sinceramente, nunca había visto una herramienta que tuviera esa potencia y que realmente fuera accesible, porque vamos a decir que no es que sea fácil de usar, pero es una herramienta accesible, se puede usar perfectamente bien y el potencial que tiene es brutal. Aquí, por ejemplo, tenéis una campaña, ¿vale? En la campaña podréis ver, bueno, ahí hay cuatro pestañas abajo, son vista previa, decisiones, acciones y contacto. La vista previa, digamos, que me muestra el árbol. Después las decisiones son, esto es una campaña muy cortita, básicamente para que veáis. Pero ahí, por ejemplo, tenéis cuatro, en cada fil, en cada renglón hay cuatro cuadraditos de color y cada uno de los cuadraditos de color quiere decir una cosa. Uno es los correos que se enviaron, otro lo que se abrieron, otro lo que hay pendiente, otros que, si se tomó la acción o no. Por ejemplo, ¿qué acción? La de abrir el correo. ¿De qué regalo? De visitar una URL. O sea, cada una de las cosas que yo tenía ahí adentro, me muestra, porque claro, puede tener más de un correo, ¿no? En la campaña. Entonces, ahí me va mostrando cada una de las cosas que hay dentro de la campaña y en qué porcentaje, ¿no? Ahí podréis ver incluso en el número gris, de repente si es una campaña, esta es una campaña que está parada por la mitad para un poco para verlo y podréis ver que, por ejemplo, el gris son correos pendientes. Entonces, están pendientes de enviarse todavía algunos correos. Realmente es muy, muy potente, muy potente. Aquí tenéis la vista previa, lo que os decía, del árbol, de la campaña, ¿no? Donde se puede ver perfectamente cómo está todo preparado. Aquí está el dashboard, ¿no? El tablón, digamos, la parte principal, el escritorio, digamos, de Mautic, donde se puede ver, bueno, la cantidad de contactos. Ahí podéis ir viendo un poco el flujo de los contactos, las páginas que se han visitado, en ese rango de fecha que se ha marcado, o si hay algún formulario que se ha enviado, que en este caso veis que no hay ninguno. Bueno, en fin, vais viendo un montón de información que es súper interesante. Entonces, importante, a tener en cuenta, ante una migración a Mautic, se deben tener en cuenta los siguientes aspectos básicos, además de todo lo relacionado con la configuración de la plataforma. Servidor, ¿dónde se alojará la instalación? No vale, y además está altamente recomendado, no hacerlo en un servidor compartido. ¿Vale? Y otra cosa es, bueno, dependiendo de la infraestructura que tenga, tendré que empezar con una base mínima para mi plataforma. Tener en cuenta que Mautic trabaja con Cronjobs, que están disparando campañas. Entonces, claro, hay un momento en el que si no tiene máquina y el servidor sufre, no va a funcionar como toca. Entonces, es importante tomar la decisión. Por lo general, todos los servidores de este tipo, o por lo menos como los que utilizo yo, y lo podréis ver en la próxima sesión, utilizan, o sea, son escalables. Entonces, como son escalables, pues mira, necesito más máquina. Pues si necesito más máquina, simplemente escalo, amplío eso y ya está. Aprovecho también para decirles que en la última sesión, en español de hoy, para el que le interese, habla justamente de cómo hacer una instalación a nivel local de Mautic y realmente es altamente recomendable. Dicho esto, bueno, pues la capacidad técnica, la capacidad, se me escapó, vamos a volver un minuto para atrás, perdónenme, perdónenme. El servicio de correo electrónico para utilizar en las campañas. Bueno, aquí es un tema que da para hablar un rato largo. Yo personalmente utilizo Amazon SES. Estoy encantado. Reconozco que no me costó nada salir del sandbox. Hay gente que ha tenido problemas. Pero bueno, hay alternativas, ¿vale? Hay alternativas, de repente no tan económicas, pero bueno, también son súper asequibles, se pueden utilizar y no hay ningún problema. Y bueno, y hay más, ¿no? O sea, no todo es Amazon. O sea, pero bueno, yo personalmente he utilizado Amazon y realmente les tengo que decir que estoy muy contento. No tengo quejas. Realmente, muy bien. Cuando no mando correos, no me cobran y punto. Ya está. Entonces, bueno, pues, qué mejor, ¿no? Qué mejor que eso. Bueno, después, capacidad técnica mínima por poder realizar los mantenimientos correspondientes. Sí. Si no tienes ni idea de nada, va a ser que no. Que hay que pensárselo un poquito. Porque si no, lo que va a pasar es que pasaré a depender de alguien que me haga un mantenimiento de la instalación. Que bueno, también es válido, ¿no? Todo depende de lo que uno quiera. Pero bueno, tiene su aquello, por decirlo de alguna manera. Tiene algunas cosas que son importantes tener un poco claro la parte de configuración. Entonces, es mejor que cuando decidáis pasar a Mautix y lo decidís, lo penséis muy bien. Pero desde ya os recomiendo que lo hagáis básicamente porque las ventajas son enormes. A continuación, ¿qué os vais a encontrar? Bueno, pues, tenemos aquí dos sesiones más en español que me gustaría mucho que no se perdieran. Una es la de Joan Serra, que va a hablar sobre embudos de Vente y Mautix. Y otra de Miguel Oliver, que hablará de cómo hacer pruebas a nivel local, ¿vale? Vienen a continuación. No se lo pierdan. Y bueno, también os invitamos. Y esto para mí es una cosa que me gustaría hacer un poquito de hincapié en eso. Simplemente unos minutitos de comentarles. Hemos conseguido, afortunadamente, abrir un meetup de Mautix en Valencia. Es el primer paso. Vamos a seguir haciendo cosas. Pero la idea es que esos meetups sirvan para enriquecer a toda la comunidad en español que quiera saber más de Mautix. No existía hasta ahora un meetup oficial de Mautix en español. Entonces, tenemos esa oportunidad. Aprovechémosla. Y bueno, métanse en meetup. Busquen Mautix Meetup en Valencia. Se pueden suscribir. Y en cuando empecemos, porque esto ya les digo, acaba de salir del horno. O sea que no hemos hecho siquiera una sesión. Esto es nuevito. Acaba de salir del paquete. Entonces, os invito a que os suscribáis. Porque yo creo que realmente va a valer mucho la pena. Y bueno, hasta aquí ha llegado mi presentación. Espero que os haya servido. Y por supuesto que estoy a vuestra disposición. Y me encantaría que si tuvierais, si tenéis cualquier pregunta, cualquier duda, pues ya sabéis, directamente ahí está mi foto. Ese es mi primo. Y bueno, si tenéis alguna pregunta, yo estaré encantado de contestar. Voy a cerrar un minutito, que voy a cerrar aquí la presentación. Yo la verdad que la presentación... A ver, un minutito. Un minutito, que ya estoy con vosotros. Me gustaría saber, bueno, si tenéis preguntas, porque realmente me gustaría ayudaros. Yo, como dije al principio, el perfil de mi charla de hoy, digámoslo así, es un poco orientada a usuario. Yo me identifico como un usuario que he utilizado otras herramientas. Es verdad que tengo un control. Yo no soy un experto, pero sí que manejo el tema informático y estoy muy metido desde hace muchos años. Entonces, de repente, bueno, puedo tener quizá alguna ventaja más o no. Pero no es un diferencial. Lo importante es que quiero que quede claro que no es un diferencial. Entonces, bueno, José Colmenares me dice que nos vemos en el Meetup. La verdad que lo agradezco. Todo el mundo es bienvenido. Todo el mundo es bienvenido. La verdad que queremos que la gente se acerque. Queremos ofrecer, digamos, darle la posibilidad a la gente que conozca la herramienta. Porque además entendemos que si nosotros conocemos Mautic o incluso si los clientes conocen Mautic, van a demandar el uso de Mautic. Y realmente, creedme que el potencial de los resultados es brutal. O sea, conectado con Analytics, con los embudos en WordPress, las posibilidades son enormes, enormes, enormes. Entonces, no lo dudéis. No lo dudéis. Yo realmente me lo pensé meditadamente. De hecho, os voy a ser bien sinceros. Cuando decidí pasar a Mautic, me dijeron, eh, quieto parado. Espera, aprende bien, controla bien Meister y cuando te lo sepas medio de memoria, entonces cambia a Mautic. Y lo hice. Y realmente ha sido un verdadero acierto. Y estoy súper agradecido por el consejo y súper conforme, tanto del resultado de Meister como el de Mautic. Y una cosa importante a tener en cuenta, hay clientes que no necesitan Mautic. Lo que pasa, lo que pasa es que a mí, como proveedor de servicios, al final me interesa Mautic porque a mí me da una lectura del comportamiento de los clientes muy superior a los demás. Y a mí eso al final es una cosa que, es un valor agregado que yo le puedo ofrecer a mi cliente. Y qué más que eso, ¿no? Entonces, bueno, veo que tengo una pregunta que me han hecho y es sobre en cuánto tiempo hice la migración a Mautic. Bueno, la migración a Mautic realmente lo que se llama montar el servidor, instalar Mautic, configurarlo, cinco horas de repente, paso a paso, revisando, ¿vale? Cinco horas. Y bueno, ya lo sabía, ya lo sabía operar, digamos, ¿no? Ya había trabajado con él, pero cinco horas, realmente. Y bueno, la pregunta, no conozco Mautic, ¿dónde se puede aprender? Hay cursos de Mautic en español, contactadme si queréis, yo os puedo recomendar. No lo doy yo, en absoluto. Yo sigo aprendiendo, todos los días sigo aprendiendo. Entonces, bueno, a ver, Leo Borlot, de Brasil. ¿Cómo es la aceptación de Mautic como herramienta de código abierto? Aquí en Brasil, los clientes tienden a no confiar en el código abierto. Leo, realmente, te voy a decir la verdad, por lo menos el perfil de cliente con los que yo estoy trabajando, no saben ni lo que quiere decir código abierto. La verdad. Entonces, no les importa. Si el código abierto, ellos lo que quieren es, en realidad no están confiando en ActiCampaign ni en Mautic, están confiando en mí. Yo les he vendido el servicio. Si no funciona, soy yo el que voy a tener que dar cuentas de por qué no funcionó. Porque les hice mal una campaña, porque no supe segmentar la audiencia, por lo que fuera. Realmente, que sea código abierto no ha sido, por lo menos hasta ahora, una limitante. No ha sido una limitante. Afortunadamente, ¿no? Afortunadamente. Y además, el tema del software de código abierto va en auge. Como habéis visto, si habéis participado ayer y hoy, la comunidad de Mautic se está moviendo mucho. Hay muchísima información y yo creo que realmente tenemos que aprovechar ese empuje. Ahí hay un trabajo de Ruth Chisley, muy, muy grande, y de toda la comunidad, porque está Ruth ahí, pero hay un equipo atrás muy grande de gente trabajando y realmente la comunidad está trabajando, está respondiendo y yo creo que con el aporte de todos y el que... Yo, por ejemplo, no soy programador. ¿Vale? Yo no soy programador. Entonces, ¿qué puedo aportar yo? Bueno, pues yo puedo aportar el conocimiento que tengo de email marketing y de automatizaciones desde que utilizaba el WinFax en el 90. El groups, el mail groups para mandar mails de aquella época, me acuerdo que cogíamos bases de datos de miles que sacábamos de por ahí, valía todo, mandábamos cualquier cosa, no importaba nada. Hoy la película es diferente. Hoy, antes el cliente en el 90, de repente recibía un correo y era casi una novedad. Hoy es un profesional de recibir correos y sabe lo que sirve y lo que no sirve. Y si el correo que yo le voy a enviar está mal planteado o no sirve, lo va a tirar. Entonces, ahí está el secreto. Pero yo creo que no es tanto que sea de código abierto o no código abierto. Realmente, por lo menos, es una buena pregunta, pero también me animaría a decirte que de momento no ha sido un problema y espero que no lo sea porque el potencial es muy grande. No los distraigo más, no tengo más preguntas, les quiero dar muchísimas gracias y como os dije recién, ahora viene Joan Serra con la próxima presentación dentro de un ratito. Estad por aquí que lo veremos en breve. ¿Vale? Muchísimas gracias y hasta muy prontito. Adiós. Gracias. 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 Gracias.